Y como es la comunidad de GEMETRIAL DASH Y bueno, es muy fuerte A ver, a ver, a ver AVER, AVER Un extremo de uno, no Un isi, no, estos son todos fáciles Y no, es que este Trap, no Este, a ver, a ver, a ver AVER, AVER, AVER GEMETRIAL DOMINATOR Ese esta bueno, ese, ese Ese, ese, ese Ese esta bueno, wey La cosa que es, te hago un puto Cuando vos Se van a saltar, me van a saltar Me van a saltar Bueno, por aca Bueno, los GPS aparecen ahí Soy el puto amo Tengo un ancha PC y me va 32 GPS por hora Y bueno, ya si Y encima el teléfono que vi, lo viste Porque estoy con mi pobre Y si con que grabar con el teléfono Así que, no se Perdón si te escucha Debes su ponerse, porque Bueno Como decía diciendo Bueno, esta vez por aca Ahí uno, dos Ahí, arriba, abajo PIM PAM PIM PAM Jajaja Bueno, estoy gritando la canción Porque estoy rey yo Pam 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 A ver cada membersbo tjetop. Música A ver cada mando hoy. Música Reto Nos vemos Música Tau Esta la parte la vi No, me la vio No, uh, uh Lo vi Alto buh, huecho No, Dios mío Bueno No sé, con esto termino el video Alto buh Bueno, nos vemos Chau